En horas de la mañana de este jueves, un microbus particular sufrió un desperfecto mecánico cuando transitaba por el barrio La Parroquia del municipio de Jujuarán, lo que dejó dos de sus ocupantes lesionados. Sí fue un microbus que tuvo desperfectos mecánicos en el cual fallaron los frenos. Fue en el barrio La Parroquia, en la calle que sale o conduce al cantón Las Cruces de ahí de Jujuarán, donde resultó lesionado el conductor y una señora que era acompañante. Las personas lesionadas fueron trasladadas hacia el Hospital Nacional San Pedro de Usurután por las autoridades policiales para determinar la gravedad de sus heridas. Sí, nosotros por el momento no hemos podido observarlas porque las están atendiendo en el hospital, pero esperamos que sea estable, pero no las hemos podido observar todavía nosotros. Nosotros no los trasladamos, los trasladaron del puesto de Jujuarán. La patrulla de ahí de Jujuarán los trajo para acá, para el hospital, entonces no los hemos observado a ellos todavía. Asimismo, esta persona que usted ve en pantalla fue encontrada con lesiones sobre la carretera del Bypass y al no portar documentos no pudo ser identificada. Sí, es una persona lesionada que fue encontrada a la altura de, bueno, en el Bypass, a la altura del Redondel calle Santa Elena. Por esa zona fue encontrada. Se supone que fue atropellada por un vehículo, pero nosotros igual no la hemos visto. Y podría ser que sea accidente porque no tenemos ninguna información que haya un vehículo dañado, no hay ninguna información de la participación de un vehículo. Podría ser también un hecho ya doloso, podría ser que lo llevaban en el vehículo y en marcha lo arrojaron desde el vehículo. Entonces, por el momento, él está inconsciente prácticamente y no tenemos mayor información. El llamado por parte de las autoridades de la División de Tránsito Terrestre para evitar accidentes en la vía por desperfectos es el de llevar regularmente a revisión su vehículo a un taller automotriz. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.